Gracias compañeros, en los estudios principales, tal como ustedes lo mencionan, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la Policía Nacional y el Ministerio Público han realizado diferentes operativos en horas de la mañana y para ampliar más detalles nos encontramos con el licenciado Reynaldo Urias, vocero de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Bueno, buenas tardes, un saludo a todo el amplio teleauditorio de este prestigioso medio de comunicación, un saludo a las personas que están en cabina, déjeme decirle que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, mediante este despliegue operativo permanente que mantiene la región central del país, continúa dando resultados positivos y en un trabajo coordinado con elementos de la Policía Nacional, fuerzas especiales de la Policía Nacional, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en conjunto también con el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Fiscalía contra el Crimen Organizado, le han dado detención a dos ciudadanos quienes, presume, son integrantes de la organización criminal denominada la Banda del Ander, a quien se le supone responsable de los delitos de distribución de drogas, además de varios asesinatos ocurridos en el sector de San Jerónimo y alrededores, hechos ocurridos en los últimos meses. Entre ellos podemos destacar que la principal investigación está aperturada por la masacre o suscitada en el sector de las Tejeras, en el municipio de San Jerónimo, donde perdieron la vida seis personas. Estas personas fueron identificadas como José Roveri Cáceres Castillo, alias El Nene, Edwin Noel Oseguera Mazariegos, alias El Nel, y serán remitidos a los juzgados correspondientes por el delito de asociación para delinquir, y serán investigados tanto por esta unidad como otras unidades, en este caso la Fiscalía contra el Delito contra la Vida, por el asesinato múltiple y varios homicidios suscitados en esta región del departamento de Comayagua. ¿La línea sigue habilitada para que las personas puedan realizar sus denuncias en caso de extorsión? Bueno, las personas que fueron testigos de este homicidio que se suscitó en el sector de San Jerónimo pueden hacer los aportes, pueden asistir a las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones, además también pueden llamar a la línea 143, el 911, para poder dar los insumos necesarios para poder dar con la ubicación, así como de otros integrantes de esta organización criminal, como de otras organizaciones criminales que operan de manera ilegal aquí en la región central del país, específicamente en el departamento de Comayagua, La Paz e Intibuca. Bueno compañeros, esto es lo que nosotros le podemos informar a esta hora del mediodía, regreso con ustedes a los estudios principales de HCH Televisión Digital.